Advertencia, el siguiente Stomotion es una pequeña parodia a Hige. No trato de ofender a nadie, solo quería conmemorar sus grandes animaciones con este pequeño cortometraje. Así que espero de que le den un buen like. Muchas gracias. Oye, ¿viste que hay una nueva película de DC? Él está yendo muy bien. No, ¿cuál? Se trata de un hombre que habla con los peces. ¿Te refieres a Coman? Sí, ese tipo. Es cierto que está en la liga. ¿En serio no te habías dado cuenta? No, nunca me fijo en los demás. Solo en mí. Y en mis bellos pectorales. Dicen que la película es super cool, tiene muchos efectos y gran historia, pero nada supera a la de Batman. Pero... ¿tú no tienes película? No, todavía está en proceso de filmación, pero me referí a mi otra película de Batman. ¿Te refieres a Lego Batman Movie? Sí, esa también dicen que es muy cool. Más cool que la del hombre, ¿ves? Oigan, estaba escuchando sobre lo que hablaban. Una película muy cool de DC. Sí, sobre Aquaman y su gran éxito. No tanto como mi película. Pero... ¿no escucharon hablar de que Marvel también tiene lo suyo? Una película animada sobre Spider-Man, en la que yo soy el protagonista. ¿Y por qué eres tú el protagonista? ¿Qué pasó con Spider-Man? Hola, ¿me habían llamado? ¿Ves? Acá está. ¿Qué fue lo que hizo? Si hace algunos segundos no había nadie. Nada, una falla en un experimento que ocasionó la colisión de muchos universos. Claro, aunque resulta que mi universo estaba peleando con Venom. ¿Y ese tipo? Tiene un nombre muy genial. Es un alienígena de color negro con mal aliento, como tú. Yo no tengo mal aliento. No lo decía por eso, sino por el color negro. No importa, sigue con tu historia. Bueno, resulta que estaba a punto de pelear con él, cuando de repente se abrió un pequeño portal, el cual me atrajo. Estuve navegando a la deriva durante mucho tiempo, y cuando todo eso terminó, llegué a este universo. Y así fue como nuestro amistoso vecino terminó en este universo. ¡Wow! Bueno, creo que es hora de irme. Mi mamá debe estar muy preocupada. Sí, creo que también es hora de irme. ¿Tu mamá también te espera? No, solo que le prometí a May pasar a la tienda por huevos. ¿Qué tipos tan raros? ¿No lo crees? ¿Lo dice el hombre que habla con su voz intimidante y sale a buscar justicia de noche? Pero porque soy Batman, al tener el traje oscuro, tengo que buscar justicia de noche para que no me vean. Sí, cómo no. No, es en serio. Así es mi día a día. Bueno, eso fue todo por el momento, chicos. Recuerden que esto fue un homenaje a Hishe. Espero que les haya gustado. Yo ahora me voy a combatir el crimen. Y bueno, luego de que hayan visto el pequeño stop motion que hice para poder representar la película de Spider-Man, un nuevo universo. Ahora, como es de costumbre, les voy a dar una pequeña opinión sobre la película. Antes de comenzar, les quería decir de que no será tan extensa, ya que quiero hacerla lo más rápido posible. Así que no esperen una opinión muy larga. Bueno, la verdad que Spider-Man, un nuevo universo, es muy buena en todos los aspectos. Ya sea en cuanto a historia, desarrollo de personajes y sobre todo la animación que implementaron para la película. Que es un estilo de tipo cómic. Que literalmente parece como si fuera que estás leyendo un cómic. Eso fue lo que más le favoreció a la película. En cuanto a los personajes, puedo decir de que tenemos una lista de los diferentes tipos de Spider-Man que ya se nos habían anunciado. Cada momento que se nos presenta de ellos en la pantalla, es muy genial. Tanto que te dan muchas ganas de volver a verlos. Pero en cuanto a los villanos, no es algo que no hayamos visto. Pero funciona para el desarrollo de la película. No quería dejarlo pasar, pero también se pueden ver algunas referencias que hicieron hacia la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi. En conclusión, es una película entretenida. Es algo diferente a lo que ya hemos visto con respecto al personaje que es, obviamente, Spider-Man. Pero la verdad que funciona. Ya me gustaría ver una secuela de la película con este tipo de estilo. Y bueno, esa es una pequeña opinión de la película. No fue tan larga, ya que no quise extenderme mucho. Déjenme en los comentarios qué les pareció la película. Yo por ahora me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!